¿Por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero, si los demás lo hacen, está bien Yo no, yo no, yo no tengo estómago para eso No entiendo por qué debería de publicar fotos o videos Es una bebé Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? ¿Eso le habrá cantado Nodal a caso? Chismecito time Pues así es, mis amores Todas sabemos que el papucho e inigualable de Cristian Nodal Nos tiene enamoradas a todas Y es que más de una ha caído Y también sabemos que es el cantante regional mexicano Con más polémicas en toda la industria Así es Y es que su voz a más de una ha enamorado ¿Cierto, michuladas? Pero bueno, en el ámbito del amor También ha dado muchísimo de qué hablar, Cris Porque sostuvo romances con las celebridades consideradas más codiciadas del medio Tal como Belinda y Casu, la madre de su hija Y ahora con la angelita que sí hasta el altar la ha llevado Pero el chismecito de hoy es sobre Nodal y la paciencia Porque cuentan por ahí que Cristian quería dejar a Casu cuando estaba embarazada ¿Se imagina? Pero bueno, primero pongamos en contexto, no nos alborotemos aquí Hablamos del romance que alguna vez floreció entre el mexicano y la argentina Recordemos que en el 2022 Belinda y Nodal dieron su tremendo portón Y meses después inició el romance con Casuchelli Todo lleno de amor, flores y colores Sin embargo, recientemente la esposa de Nodal dio unas declaraciones Que no fueron bien recibidas por los internautas Y es que hay una frase en concreto que está rondando por todo internet Meses antes que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien Todos los involucrados estaban bien A nosotras las mujeres se nos da muy bien el averiguar y analizar y analizar y analizar cada frase Tratando de buscar segundas intenciones Así que ese meses antes, meses antes suena muy sospechos Y es que muchos señalan que aunque Ángela aseguró que nadie salió herido Ella sería la responsable de que Nodal dejara a su hija Inti ¿Será así? Pues ahora la famosa cuenta Reina venenosa de la camarita rosa Ha compartido a todos nueva información sobre el pasado Todo se debe a una fuente anónica Pues comentó que Cristian no quería seguir con Casu Y sus ganas de terminarla aumentaron cuando se embarazó No habría querido ser papá junto a la Argentina Citado textualmente Nodal desde hace mucho ya no quería estar con Casu De hecho se enojó mucho porque se embarazó O sea, no estaba planeado Sobre todo por la vida de excesos hidro que tenían juntos Se le... ¡Fuertísimo! Pero sigue, la familia de Nodal ya lo había internado en una clínica Y Ángela es la que le ha estado ayudando a recuperarse Agregó, ella lo quiere mucho y hasta enfrentó a su papá para apoyarlo y estar con él Por eso no se le despega Ojalá termine bien la historia porque alguien que sufre de adicciones tan fuertes Es muy difícil de recuperarse y formar una familia Ojalá Casu también deje el asdro por su hija Habría que analizar los movimientos y todo sobre su relación pasada Para hallar esas pistas que nos decía todo a todas ¿Crees que Nodal de verdad tiene problemas de adicción? ¿O que no quería ser papá junto con Casu? Todo esto son especulaciones que hasta el momento no se han verificado Lo que sí es que hace poco Cristian andaba en rehabilitación Quizá algo de ahí sí es verídico ¿Tú qué opinas? Si no fueron muchas, solo fue una Si andaba borracho, fuera culpa tuya Bueno, bueno, bueno Sabemos que el chinoense no tiene censura cuando habla Entonces, ¿será que Angelita siempre fue el amor de su vida? ¿Que siempre fue ella? Te leemos aquí abajito Nos vemos a la próxima